hola amigos bienvenidos nuevamente esta vez le voy a dar un tutorial acerca de cómo aumentar las vistas de sus vídeos y esto lo vamos a hacer con una aplicación que se llama google adwords aquí vamos a pagar a dar una cuota mínima para que para que google aumente las visualizaciones de su de su vídeo en youtube esto lo hace poniéndolo a un lado de la cuando hacemos la búsqueda de un vídeo lo pone al lado aquí tengo por ejemplo este vídeo abierto y si nos damos cuenta aquí en esta parte dice reproducción automática generalmente hay una línea aquí abajo ahí es donde va a aparecer la propaganda de nuestro vídeo una vez que comience la campaña que vamos a hacer la otra forma es que va aparecer cuando reproduzimos cualquier otro vídeo parecido que tenga que ver con lo que estamos buscando va a aparecer primero nuestro vídeo y de esa manera si lo ven después de 30 segundos va a cumplir la meta de qué de qué de que pagamos a youtube para que se vea ese vídeo pero quizás no entienda mucho lo que está diciendo pero vamos a verlo aquí en el mismo programa para que vean de lo que le hago entonces esto se llama google adwords aquí es donde vamos a hacer la publicación o la propaganda de nuestros vídeos porque no solamente se trata de hacer vídeos en youtube sino se trata de que los vean y esto es un poco difícil ya que hay millones de personas que también están haciendo lo mismo que estás haciendo tú y quizás seas muy bueno editando no seas muy bueno hablando pero si no le llega tu vídeo tu producto final a la persona no vas a no vas a crecer youtube no vas a recibir tampoco ganancias de por el trabajo que estás haciendo entonces vamos a ver aquí aquí yo tengo ya una campaña para que para para publicar un vídeo primero tiene que hacer una campaña vamos entonces a ver aquí yo tengo una campaña ya habilitada pero vamos a crear una nueva desde cero y el vídeo que yo voy a publicar va a ser este que está aquí los cinco robots más increíbles de la actualidad aquí lo tengo ya también abierto el link y vamos a meternos en adwords vamos a ver aquí vamos a buscar donde diga campaña esta es la nueva modalidad o la nueva página de google adwords que hace poco se actualizó así que de una vez vamos a ver cómo se ve ahora esta página para crear una nueva campaña lo que vamos a darles aquí en el símbolo más y campaña nueva ahora vamos a buscar donde diga vídeo para nuestros nuestros vídeos de youtube como este tienen dos opciones vamos a marcar la primera la segunda la segunda es para si tienen productos que quieran vender en youtube como camisetas o no sé cualquier tipo de lo que ustedes quieran vender ya esa mercadería lo publicarían en este con este botón pero vamos a utilizar el primero que es publicar o hacer campaña del mismo vídeo le damos continuar aquí vamos a poner el nombre de la campaña vamos a colocar un ejemplo vídeos explicativos ok colocamos aquí el nombre vídeos explicativos luego donde dice presupuesto vamos a marcar diariamente y le ponemos la cantidad de dinero que le queramos meter por ejemplo yo estoy aquí en Perú o en Lima vamos a ponerle un sol aquí en método de publicación le dejamos la estándar en la fecha de inicio muy importante para que no se mantenga por siempre vamos a ponerle una fecha a tope va a comenzar desde desde el día de hoy hasta vamos a poner el lunes 30 de octubre más o menos una semana un poco menos aquí tenemos después en redes están marcadas las tres e idiomas el español ubicaciones Perú pero voy a ponerle otras de Lima Perú completo voy a ponerle también en florida para que lo vean en estados unidos california méxico madrid barcelona barcelona es importante que vean tus vídeos si hablas español en estados unidos principalmente luego en españa ya que son los dos países que te van a dar más, te van a generar más dinero y luego vamos a poner también méxico vamos a poner Bogotá y eso es por ahora vamos a irnos a configuración adicional vamos a ver que tenemos aquí dispositivos esto le podemos dar igual esto le podemos dar igual crea sus anuncios nombre del anuncio vamos a ponerle auto disención ofertas cp máximo aquí le podemos poner unos 2 soles ofertas cp máximo lo máximo que tú quieres que puedes recibir aquí te dice contenido principal representa el contenido más atractivo y popular de youtube ok no esto no es ahí está el cp máximo es la cantidad máxima que está dispuesto a pagar para que alguien vea su anuncio de vídeo entonces estamos pagando un sol diario máximo vamos a pagar 2 soles diarios para que lo vean aquí datos demográficos aquí le podemos poner que lo vean los hombres y las mujeres por igual vamos a ponerle quitarle eso desconocido vamos a dejar que lo vean desde los 18 años hasta los 54 preferiblemente que es mi target estado parenital lo que sea ingreso también lo que sea vamos a dejar esto así público esto es importante aquí vamos a poner no esto no palabras claves es importante aquí vamos a buscar aquí perdón en temas vamos a buscar en temas lo que sea molde más a tu canal o a tu vídeo también entonces este vídeo más que todo tiene que ver con tecnología vamos a buscar vamos a buscar puede ser informática electrónica internet en telecomunicaciones vamos a abrir aquí para ver lo que más tenemos puede ser electrónica software 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 hardware está bien eso ciencia también informática ingeniería y tecnología y aquí vamos a poner el video tuyo aquí ponemos el link del video y le damos tenemos dos opciones anuncio video discovery que es cuando buscamos el video y aparece entre los va a aparecer el primero o vamos a poner también anuncio in stream que es el que yo prefiero porque aquí cuando uno está buscando algo parecido te aparece el video tuyo de primero y si pasan los primeros creo que son 30 segundos pueden ver la persona tu vídeo y todavía no estás pagando la la es como una propaganda gratuita por eso estos primeros 30 segundos si pasan los 30 segundos después sí cuenta como una una de las visualizaciones que tú estás pagando pero es muy bueno porque te puede salir gratuita la la este bastante de la se llama de la publicación que estás pagando aquí en url visible vamos a poner la url del en url final vamos a poner la url del video tuyo ponemos aquí abajo y en url visible ponemos la url del canal la url de tu canal y abajo la url del video si te dice que estás pasando vamos a borrarle solamente dejamos las desde www y ya tenemos 34 de 35 letras ya está ya está bien al final banner complementario es si quieres cambiarle esto pero no me parece bien que está ese banner así que vamos a darlo así chequeamos todo lo que lo que copiamos a ver si falta algo igual si falta algo te lo va te lo va a decir cuando le des es guardar y continuar vamos a presionar entonces a ver si me faltó algo o aquí dice ingresa un nombre para el anuncio ah ok es muy importante vamos a ponerle video o los robots más increíbles más increíbles más increíbles así guardar y ya vieron que ya creamos la campaña ok ok aquí ya podemos ver que tenemos la campaña creada dice videos aplicativos esta campaña que tenemos aquí la podemos meter en automatización que es el grupo de anuncios y dentro del grupo de anuncios tiene que aparecer nuestro video aquí está los robots más increíbles es el proceso de revisión vamos a ver uno que ya tenía yo antes para que vean lo que le va a aparecer tal vez así puede aparecer durar unos minutos o quizás un día generalmente es unos minutos tardar una hora aquí tengo yo este que ya tenía ya tenía listo si vamos a aprender a silbar vamos a tocarlo a ver si este ya está listo este lo creé más temprano dice estado apto y aquí pueden ver que ya este video ya está ya también creamos la propaganda ahora solamente queda esperar la cantidad de días que le pusimos una semana o algo y ahí te van a empezar a venir las vistas dependiendo también de la calidad del video de que tanto guste pero youtube si te asegura una cierta cantidad de vistas ya que te está publicando tu video en la página principal en la búsqueda entonces si quieres aumentar tu vista ya puedes ver ya viste como lo puedes lograr de una manera la manera correcta porque muchas personas lo que se pueden hacer es a decirle a otras personas que se suscriban a su canal y que luego él se suscriba al tuyo tú te suscribas al de él y bueno eso tarde o temprano youtube se da cuenta de eso y y tu canal no vas a recibir también unos strikes pueden quitar tu canal y bueno la forma correcta es esta aparte de esto claro si hace un video muy bueno ni siquiera va a tener que que promocionarlo porque la gente lo va a ver pero al principio si eres un canal pequeño que necesitas crecer te recomiendo hacer estas propagandas de alguno que otro video que quieras este que quieras que le llegue a más personas para que para que de esa manera pues eh logres más visualizaciones y empieces a generar dinero generar dinero con youtube bueno eso fue todo lo que te quería explicar si tienes alguna duda sobre el video lo deja en los comentarios eh está de más de pedirte que me dejes un like y nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima